El Centro de Investigación y Estudios Especializados determinó que el presidente Rafael Correa alcanza el 79% de aceptación entre los ciudadanos. Nosotros hemos tomado decisiones que privilegian lo social, que privilegian lo público, que recuperaron el Estado. Este porcentaje ubica al mandatario ecuatoriano en el segundo lugar, en un informe de popularidad realizado por la Asociación Internacional de Comunicación Pública, ACOP. Uno de los presidentes que pasan a la historia de nuestra nación, pero con altos votos. La educación es uno de los ítems que se tomó en cuenta para este informe. Hemos universalizado la educación primaria, tenemos por primera vez en la historia consagrada la educación básica, tenemos más de 10 mil becarios en las mejores universidades del mundo. Este listado basado en la opinión de la ciudadanía. Desde que tengo uso de razón, no he visto un gobierno igual a este lo que ha hecho. El presidente boliviano Evo Morales se ubica en tercer puesto, en noveno Michelle Bachelet de Chile, también Juan Manuel Santos en el número 13, y entre los últimos lugares Mariano Rajoy de España y Pedro Pasos de Portugal. Sofía Lara, Ecuador TV.